su amigo y su hermano en cristo jose serón de la plataforma jc music amén hoy les traigo verdad una alabanza al estilo cumbia verdad este quiero mostrarle como yo acompaño con la guitarra una alabanza con el ritmo de cumbia muy bien estaré entonando la alabanza buenos alabarte jehová y cantar salmos a tu nombre en esta alabanza estaré usando la nota de mi mayor verdad estaré usando la nota de sí pero en vez de hacerla de esta manera la haré así porque me sale más fácil para hacer el bajo muy bien y también estaré usando la nota de la mayor muy bien solamente lleva tres acordes muy bien y le estaré mostrando como yo acompaño este ritmo de cumbia ok yo uso los tres dedos verdad en una forma de arpellao hacia arriba jaladito hacia arriba verdad y hago el bajo con el dedo pulgar muy bien muy bien así que le estaré mostrando como yo lo hago verdad de esta manera y y y y y de esta manera hacia arriba si uso solamente las tres cuerdas le haría de esta manera muy bien espero que ya haya tomado la idea le vamos a agregar el bajo también muy bien ahora bien normalmente cuando se acompaña una cumbia verdad la mayor parte de las personas que acompaña con la guitarra si no tiene toda una orquesta una banda le hace de esta manera verdad ya tomó la idea esa es la normal forma que lo acompañan muy bien yo le voy a mostrar cómo añadirle un toque más para que vaya el ritmo seguido de esta manera vamos a ver si nos sale vamos a cantar una parte del coro muy bien muy bien de esta manera y y y y y Puedes alabarte, Jehová y cantar, salmos a su nombre. Puedes alabarte, Jehová y cantar, salmos a su nombre. A los tiempos en la mañana, tu mito y por Dios, su fidelidad de noche. A los tiempos en la mañana, tu mito y por Dios, su fidelidad de noche. Muy bien, de esta manera, lo voy a hacer despacio. Muy bien, espero que ya haya cogido la idea. Recuerde que son los tres dedos, primera, segunda y tercera, jaladito hacia arriba. Y el ritmo tiene que ir seguido, seguido los toques. Cada vez que va haciendo bajo, va haciendo el acompañamiento, de esta manera. Como si tuviéramos el bajo por separado, ¿verdad? Como si alguien le tuviera tocado el bajo. ¿Ven? Ahí le entregamos el bajo. Si le quitáramos el bajo, ¿cómo suena? Se lo agregamos. Bien, espero que ya haya cogido el bajo. Si alguien le ha cogido la idea, ¿verdad? Y si le gusta, ya usted sabe, esperamos ese buen like, comparta con sus amigos y por supuesto, si no se ha suscrito, hágalo. Será de mucha bendición, hasta el próximo tutorial. Ha sido despedido. Buenas, alabar a Tequiova y cantar, salmos a su nombre. Buenas, alabar a Tequiova y cantar, salmos a su nombre. Y quien es el que vive, Cristo es el que vive. Quien es el que salva, Cristo es el que salva. Quien es el que bautiza, Cristo es quien bautiza. Quien es el que viene otra vez, Cristo es el que viene otra vez. Anunciar por la mañana, su misericordia, su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana, su misericordia, su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana.